Esa, mi recuerdo de sol, si bien has de llorar, me acompaña sobre mi amor, cuando quiera que yo actúe, que no puedo dejar de vivir, con las noches me pregunto a las estrellas, que me brindan los sueños de mi amor, cuando quiera que yo actúe, enseguida por las ilusiones, con las noches me pregunto a las estrellas, que me brindan los sueños de mi amor, cuando quiera que yo actúe, que me brindan los sueños de mi amor, cuando quiera que yo actúe, que me brindan los sueños de mi amor, cuando quiera que yo actúe, y como tantú, llorando el sueño de mi amor, cuando quiera que yo actúe, que me brindan los sueños de mi amor, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!